La futbolista Carly Joy recibió hoy en la gala de la FIFA en Zurich el premio a la mejor jugadora de 2015. Joy llegó con el cartel de favorita luego del título mundial que consiguió con su selección. Joy juega a los Custom Dallas y fue la figura en la final que las estadounidenses vencieron a Japón por 5-2, encuentro en el que marcó un hat-trick. Al momento de recibir el premio, Joy dijo que este trofeo es un honor. Ha sido mi sueño desde que empezaba mi camino con la selección.